Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. 3, 2, 1, 0. Hace ya mucho, mucho tiempo Federico García Lorca escribió lo siguiente. El arcángel San Gabriel, entre Azucena y Sonrisa, bisnieto de la Giralda, se acercaba de visita. Dios te salva, Anunciación. Morena de maravilla, tendrás un niño más bello que los tallos de la brisa. Nuevamente tenemos que aplaudir la iniciativa del editorial Encuentro de apostar por el talento de Francisco José Gómez que nos ofrece la segunda entrega de Cuentos de Navidad. Y si hace unos años disfrutamos del libro El Día de Reyes, en esta ocasión el ejemplar en cuestión responde al título de La Noche de Navidad que, como habrán imaginado, recoge una serie de cuentos ambientados en esas fechas tan señaladas, ya sea optando por el lado sociológico, ya sea por el relato puramente navideño o recurriendo al difícil pero bello género de la poesía. Sin ánimo de ser pretenciosos, en la primera entrega echábamos en falta la presencia del único premio Christian Andersen del cuento, el español José María Sánchez Silva, autor de la inolvidable Marcelino Pan y Vino, que dio lugar a la obra maestra de Ladislao Bagda o al libro, por ejemplo, La Adolescencia de Jesús, una auténtica maravilla. Y parece que su autor, el citado Francisco José Gómez, ha querido incluir dos de sus relatos. Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues nos tropezamos con el ingenio de Gómez de la Serna, el talento de Benito Pérez Galdós, el sobrio talento precisamente y valga la redundancia de Jiménez Lozano o la talentosa Emilia Pardo Bazán. Para los que prefieran la poesía podrán reencontrarse con Lope de Vega, Federico García Lorca o la entrañable Gloria Fuertes. De Lope de Vega nos quedamos con esta estrofa. Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. O, por ejemplo, este de José María Pemán, esta estrofa muy bonita que dice lo siguiente. Yo tenía tanta rosa de alegría, tanto lirio de ilusión, que entre mano y corazón el niño no me cabía. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por estas entrañables fiestas, nosotros te felicitamos las Navidades en condiciones, porque el nacimiento de Jesús es el acontecimiento más importante de la historia. Y lo vamos a hacer como lo hizo Orson Welles, porque cuando le preguntaban a Orson Welles sobre quién era el mejor director de cine, este dijo John Ford, John Ford y John Ford. Y yo les felicito la Navidad de la misma manera. Feliz Navidad, Feliz Navidad y Feliz Navidad. Y esta semana, lógicamente, les hablaremos de dos esperados estrenos. Una pequeña joya como Noche de Paz y un pedazo de tesoro como el musical West Side Story. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores del peliculón del mes de diciembre, de Spiderman, que es una auténtica maravilla tanto de acción como de valores. Una película para ver, desde luego, en familia. Y, por supuesto, no nos pueden faltar nuestras habituales secciones como la de Irene de Alba, en Clasimanía, la de Volger, como especialista en cine nostálgico, y, por supuesto, nuestra antena de plata, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos deparará con sus comentarios. Alguna que otra sorpresa para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info arroba cine y libertad punto com. Repito, info arroba cine y libertad punto com. Si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Nos gustaría que te suscribieras y nos apoyases económicamente a través de este podcast que hace las delicias de los cinéfilos y de los amantes de la cultura y las buenas lecturas. Así que no te olvides de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad. ¡Comenzamos! La carcelera Señoras y señores, Ladies and Gentlemen, llega a la cartelera española la esperadísima West Side Story de la mano de Steven Spielberg, un grande de la ciencia ficción, autor de películas como Encuentros en la tercera fase y Etel extraterrestre, un gran autor del género de aventuras con películas como Indiana Jones y toda su saga, y por supuesto autor de películas maravillosas de corte histórico como por ejemplo El Puente de los Espías. El caso es que regresa a la cartelera el musical de Leonard Benstein. Los protagonistas de esta historia son la actriz Rachel Zegler y Ansel Elgore. María evidentemente será interpretado por Rachel mientras que Ansel Elgore hará las veces de Tony. Por lo visto los actores se parecen muchísimo. ¿Y qué podemos decir de este musical? Pues que a mí particularmente no es de los que más me guste, aunque la banda sonora es fabulosa, y sí me gusta, claro, el mensaje, porque es una adaptación de la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, que me encanta, aunque precisamente la obra clásica que más me gusta, la película clásica que más me gusta, es la de Franco Zeffirelli, que es una auténtica maravilla. No obstante, pues hay historias de las películas que hay que ver sí o sí, una, dos o tres veces en la vida. El caso es que para el papel protagonista hemos dicho que Rachel Zegler pues ha sido la persona indicada. Tenemos sus declaraciones a fotogramas y vemos la ilusión que le ha hecho a esta mujer hacer este personaje. Fue como entrar en un sueño y no querer salir de él. Ya fui María en el instituto y aunque el personaje es el mismo, sus sentimientos y su pureza son los mismos. No hay color. Pocos musicales tan icónicos como West Side Story. No sabría decirte las de veces que la he visto en teatro y en cine. Todos recordamos la película de Robert Wise y Jerome Robbins de 1966. Ya ves, he tenido la suerte de participar en ella. Por otra parte, esta mujer destacó lo siguiente hablando de Natalie Wood. Dice, ¿Quién no sigue enamorándose teniendo dudas, sufriendo o ilusionándose por amor? El amor no ha dejado de ser la fuerza que puede cambiar la verdad del mundo. María puede parecer ingenua, pero su apuesta por el amor, por amar a Tony en contra de los prejuicios y su familia, me sigue gustando. Me sigue pareciendo un acto de tremenda valentía. De él y de ella. Por lo visto, esta mujer, para preparar su personaje, ha estado viendo multitud de veces la película también El mago de Oz de Victor Fleming y sobre todo la canción Over the Rainbow, pues de alguna manera Steven Spielberg dijo que esa era la expresión que quería en sus actores protagonistas y en gran parte del reparto. Por lo visto, entre los cameos más buscados o más queridos en esta ocasión, hay que decir que una actriz que participó en ese musical, como Rita Moreno, pues tiene la suerte de volver a aparecer aquí con un pequeño personaje. A Rita Moreno la conocemos por haber sido la única, o mejor dicho, la primera actriz latina en ganar los cuatro grandes. Es decir, un Grammy como mejor cantante, un Oscar como mejor actriz, un Tony como actriz de Broadway y un Emmy por haber participado en una serie de televisión. Y por lo visto, una de las claves de esta película, de esta película de Steven Spielberg, como no podía ser de otra manera, es el tema del contraste entre la luz y la oscuridad, entre personajes brillantes y personajes oscuros, que siempre ha sido una de las claves de precisamente Steven Spielberg. Por eso les animamos a que vean esta película y sobre todo a que se fijen en el uso que hace de la luz este magnífico cineasta. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que destacan lo siguiente. Estamos ante una obra musical eminentemente romántica con un libreto de Arthur Laurentens y música de Leonard Bernstein y letras del recientemente fallecido Stephen Sundheim. Para la versión de 1961, Robbins creó unas coreografías inolvidables. Sabedor de todo esto, Spielberg tiene la inteligencia de exprimir a fondo ese valioso material sin pretender reinventar la pólvora. Él simplemente, que no es poco, coberciona lo que hay y en el fondo viene muy a cuento citar a Shakespeare lo que ha hecho siempre con el teatro. Se toma la obra escrita y se concibe un modo de presentarla, poniendo el acento en esto o en aquello, intentando ser fiel al original. Y cuenta, lógicamente, los amores entre jóvenes y las tensiones que se producen entre las bandas rivales, los Jets y los Shark, en las calles de Nueva York en 1957. Es mi primera vez en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. Quiero una vida, un hogar. ¿Estáis listas? Esta noche lo importante es la familia. Al primer gringo que te sonría. No te había visto antes. No eres puertorriqueño. Eso importa. ¿Tú quieres empezar otra guerra mundial? Cada día, todo lo que conozco se está vendiendo, demoliendo o quedando en manos de gente que no quiero aquí. Aléjate de él. Mientras vivas en mi casa. Ya soy mayorcita, Bernardo. Puedo pensar por mí misma. Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado Hola, amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión, desde el canal de Ivox Sin Libertad Por cierto, se aceptan donaciones y suscripciones para el mantenimiento de este podcast y de este programa. Te recomendamos Noche de Paz. Noche de Paz empieza tal que así. Las celebraciones navideñas suelen estar llenas de ruido. Sería bueno que dejáramos espacio al silencio para escuchar la voz del amor. El documental en cuestión comienza con estas palabras pronunciadas por el Papa Francisco que dan pie para contarnos cuál es el origen de la canción navideña más famosa de la historia de la mano de su narrador, Hugo Bonneville, que fue uno de los míticos personajes de la serie Dauton Abbey. Este ensayo cinematográfico ha sido dirigido por Hannes Michael Schale que entremezcla los testimonios de varios cantantes con algunos pasajes en tono docudramático que además son los más importantes de esta producción. En él nos encontramos con testimonios para creyentes y no creyentes con mayor exponente. Para todos los gustos. Pues, mientras escuchamos las distintas versiones del villancico de diversas partes del mundo pues, nos podemos encontrar testimonios de personas que admiran el villancico por su belleza desde un punto de vista meramente cultural pero necesario o, por ejemplo, otros cantantes como uno italiano que de alguna manera dice que este villancico favorece el diálogo interreligioso al igual que una cantante musulmana por lo que se entiende que traspasa credos religiosos donde no puede faltar la versión de Bing Crosby que era una versión que por lo visto no tenía muchas esperanzas de salir adelante pero aún así Bing Crosby quiso participar en este villancico y de hecho se convirtió también en uno de los cantantes más importantes de canciones navideñas pues lo recordamos en dos películas de un grandísimo director Leo Macari dos películas más bien católicas que se titulaban Siguiendo mi camino y Las campanas de Santa María sin embargo los testimonios más potentes son los de un tenor y una cantante evangélica pues su fe le hace entender la profundidad del villancico y además esta cantante evangélica podemos decir que canta a lo Whitney Houston pero con muchísimos más matices con lo que podemos disfrutar de este villancico de una manera impresionantemente conmovedora porque la verdad es que la actriz y cantante lo hace realmente bien en un segundo visionado he podido disfrutar de las canciones interpretadas en diferentes idiomas todos son una delicia como por ejemplo la versión coreana muy apreciada por las parejas de novios de ese país asiático según sus autores el origen de la canción tuvo lugar el 24 de diciembre de 1816 en Austria en la que vemos el encuentro entre el músico Saber Gruber y el padre católico Joseph Moore que nos habla de cómo encontrarse a Dios en el silencio de una capilla así como ese milagro que también se cuenta aquí que se produjo durante la primera guerra mundial donde se pararon una serie de batallas al calor del noche de paz cantado por militares de ambos bandos el 25 de diciembre de 1914 que también puede verse en la película Feliz Navidad de Christian Carillon que es una película maravillosa francesa en la que se habla de este prodigioso milagro no se pierdan por tanto este trabajo cinematográfico que puede ayudar a reencontrarse con Dios a través de la belleza por ejemplo escuchando a los niños cantores de Viena por cierto este documental puede verse en su último pase el 26 de diciembre en multitud de cines españoles así que no se pierdan esta película este documental titulado Noche de Paz No había ni una nube en el cielo el 30 de abril de 1818 de repente se oyó un cañonazo desde la fortaleza de Hohensalzburg el incendio comenzó en un establo y avivado por los vientos calientes engulló a Salzburgo en una tormenta de fuego y como si llegase del cielo Noche de Paz surgiría de estas cenizas Cuando escuchas algo que te conmueve te conmueve no importa el idioma Es una de las canciones que está en el ADN de todos Es una pieza musical increíble que realmente ha resistido la prueba del tiempo Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas Esperamos su comentario ArrobaCinilibertad es nuestra cuenta de Twitter Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en ArrobaCinilibertad Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado Y después de haberles hablado de una pequeña perla como Noche de Paz y de una gran joya como Wayside Story nos queda hablarles de un par de películas que probablemente podrán ver en la cartelera durante estas semanas navideñas durante este periodo navideño Una de ellas es Matrix Resurrection que hay que decir que es otra nueva entrega de esa saga que se pudo ver hace ya casi más de 30 años protagonizada porque no Rips En esta ocasión la dirección ha corrido a cargo de Lana Wachowski y el guión precisamente a Lana Wachowski y a Lily Wachowski que han escrito el guión para esta película A muchas personas les extrañará el nombre de estos dos directores y guionistas pues antes tenían nombres de chico Bueno pues en definitiva hay que decir que estas personas se han cambiado de sexo estos dos hermanos y ahora precisamente son chicas Anécdota aparte hay que decir que esta saga sobre todo la primera de ellas era una magnífica versión del mesianismo de Jesucristo en versión película de acción y de aventuras como algunas historias de superhéroes y que solo por eso pues casi merece la pena porque ya sabemos el nivel y lo que supuso esta saga en los años 90 por otra parte también le recordamos que se estrena de Kingsman la primera misión una cinta basada en un cómic una cinta de acción que suele estar bastante bien que es una especie de parodias de agentes secretos y por otra parte el musical Canta 2 que es la secuela de esa popular cinta de animación de grandes animales que cantan bellas canciones arroba cini libertad es nuestra cuenta de twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba cini libertad estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado hola amigos y oyentes oyentes y amigos de directo a las estrellas en esta ocasión desde el canal de iVox cini libertad que se mantiene gracias a tus suscripciones y tus donaciones nosotros te recomendamos Spiderman No Home Alone y lo hacemos desde la guarida de Doctor Extraño Stephen Strange para comentarte que nos ha parecido la película John Watts sorprende a los espectadores haciendo guiños a todos los Spiderman hollywoodienses con lo que los equívocos y las risas están multigarantizadas y digo multigarantizadas porque nos vamos a introducir en el multiverso de Marvel y por eso nos podemos encontrar con el tristón Andrew Garfield y un Tobey Maguire que también hizo de Spiderman y que tenía un toque bonachón la química entre Zendaya y Tom Holland funciona tan bien que hay rumores de noviazgo con lo que las escenas románticas hipnotizan al espectador aunque también puede ser de alguna manera una forma de vender la película y introducir ese importante marketing las escenas de acción están muy bien rodadas recordándonos al nivel de Spiderman 2 y ese famoso enfrentamiento entre Spiderman de Tobey Maguire y el Doctor Otopus de Alfred Molina que también aparece en esta película y que tiene bastante protagonismo esta producción no pierde la esencia del héroe pues el Tío Ben y la Tía May vuelven a ser los referentes morales como incluso saben reconocer sus rivales como por ejemplo el Duende Verde recordándonos a todos que un poder requiere una responsabilidad desde luego esa frase es mítica y desde luego nos puede ayudar en la vida el valor de la amistad es un punto muy a tener en cuenta así como el del amor basado en el sacrificio y la generosidad sin pensar en uno mismo recordándonos a todos el valor de una vida incluso la del enemigo y por supuesto de alguna manera nos invita a la reflexión sobre si la venganza es lo mejor para ser feliz o al realizarla al vengarse de alguien pues nos quedamos vacíos por último el compromiso social con los más necesitados queda reflejado en una escena en la que vemos a la Tía May en un comedor social algo bastante habitual en algunos cómics de Spiderman y de hecho el Tío Ben también aparece en algún que otro cómic viviendo una situación parecida y ahora abandonamos la guarida de Doctor Strange y le dejamos con el comentario que hicimos el otro día sobre la película porque creemos que todavía puede ser interesante para los fans y seguidores de nuestro querido vecino y amigo Spiderman o Spiderman que es como siempre lo hemos dicho aquí en España Spiderman Spiderman ¿Qué has hecho Spiderman? Titoti 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 señoras y señores llega a las pantallas Spiderman No Way Home que es la tercera parte de la saga protagonizada por el simpático actor Tom Holland al que acompaña como no podía ser de otra manera la bella actriz y cantante Zendaya que lo hace realmente bien tanto como cantante como interpretando a la MJ de esta popular saga en esta ocasión hay que decir que la película está marcada por algunos guiños pues hay quien dice que aparecen dos Spiderman que aparecieron en anteriores ocasiones como el tenebroso Andrew Garfield porque hizo un Spiderman bastante tristón y el simpaticísimo Tobey Maguire que aunque no sea un buen actor el papel le iba como anillo al dedo hay que decir que una de las cosas más importantes que hemos encontrado en la revista fotogramas es que Kevin Feige uno de los jefazos de Marvel pues ha tenido la oportunidad de hablar para esta revista y nosotros destacamos algunas ideas importantes en una historia donde Spiderman se encuentra con uno de sus grandes amigos el Doctor Strange que tanto gusta a los chavales y que hace esos trucos realmente espectaculares con esa capa que lleva y con ese famoso ojo de Agamotto el caso es que también se pensó en otros actores que habían participado en otras sagas distintas y lo importante fue que por ejemplo para hacer Doctor Otopus se volviese a contar con Alfred Molina que hay que decir que es uno de los personajes mejor creados y para mi gusto el Spiderman 2 en el que participaba este señor pues es uno de los mejores y probablemente sea una de las mejores cintas de acción que se han hecho nunca por lo menos a mi juicio por otra parte hay que decir que lo más bonito de esta historia es que habla de los típicos what if de Marvel que de alguna manera plantean que hubiese pasado si tal personaje de Marvel apareciese en tal circunstancia distinta a la habitual y gracias a este what if que aparece en esta película porque aquí aparecen varios que pasaría así pues hemos podido saber que Kevin Feige es un admirador del cine clásico y concretamente de que bello es vivir de Frank Capra es un detalle que nos ha llamado muchísimo la atención y por eso pues queremos destacar algo de las declaraciones de este señor por esa razón tenemos las declaraciones de este señor que dice lo siguiente con respecto al final de este posible cierre de círculo porque estamos ante la tercera aventura de Tom Holland como decíamos más que a despedida esto tiene que ver un poco a la historia de Dorothy y el mago de Oz pero como si al final de ella tuviera que decidir donde está su verdadero hogar por otra parte este señor dijo lo siguiente sobre este querido personaje de Marvel en realidad se trata de la misma vida de tomar decisiones unas correctas y otras incorrectas pero que cambien nuestro destino Peter sabe de ello pues su vida se basa en las decisiones que tomó y en las que no si encima como aquí tienes a Strange la magia el multiverso pues está garantizada y puede pasar de todo aunque el mejor what if sería en realidad el de que bello es vivir de Speedy amo la película de Capra es la mejor de la historia y quizás acaso tal vez sí que haya algo de ella de ese George Bailey que desea no haber existido nunca en nuestro Peter Parker que pide el deseo de que nadie sepa que es Spiderman se ganará las alas el angelito del doctor Strange storyboard storyboard Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural Peluches jesúsito de mi vida los juguetes que tocan el corazón el regalo que no se esperan pero que nunca olvidarán nos puedes encontrar en www.jesusito.es hola me llamo Inigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado el éxito bastante relativo de la nueva propuesta de Marvel Eternals soporífera donde las haya según algunas críticas de confianza y que nada tiene que ver con los queridos vengadores la patrulla X y los cuatro fantásticos ha provocado que las distintas editoriales saquen todo su arsenal relacionado con el tema yo tengo en mis manos el libro Eternos solo la muerte es eterna editado por Panini escrita y dibujada por la pareja de ases Kieron Jelen y Esad Divic respectivamente este ejemplar en formato de lujo recoge el enfrentamiento de estos seres inmortales y Thanos que se les conoce como eternos que por cierto fueron creados por Jack Kirby en 1976 estos héroes tienen un halo de misterio y son capaces de teletransportarse a través de una descompensación y composición de sus átomos la clave para comprender las tramas es seguir la voz en off en tono azul más que estar pendiente de las conversaciones de los bocadillos pues estos autores dominan el arte secuencial de tal manera que no es estrictamente necesario para comprender la obra quizá porque estos son menos populares que otros no me parecen demasiado atractivos aunque me ha llamado la atención el personaje del duende porque es una mezcla entre inocencia y picardía por cierto esta obra super heroica con cierto aire panteísta nos ofrece una enorme cantidad de extras y las expresiones clave o más significativas serían las que hacen referencia al valor del sacrificio del héroe de uno o varios personajes que se enfrentan a Thanos un villano sanguinario y genocida que afirma que el problema del mundo es el exceso de población a que le suena una de esas teorías de los creadores o promotores de la agenda globalista con políticas pro aborto y eutanasia hola me llamo Inigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado Pacome Gesipo Abelardo Radislao conde de Champiñac ¿puede alguien con semejante ristra de nombres combatir el nazismo? la respuesta es afirmativa pues este señor es el conde que acompañado de la superdotada Blair forma parte del servicio secreto británico en su lucha contra la Alemania de Adolf Hitler en esta misión titulada Champiñac el paciente A que edita nuevo de 9 su distinguida señoría se infiltrará en tierras enemigas para investigar sobre un producto farmacéutico creado o surgido de las investigaciones nazis que responde al nombre de Pervitin un compuesto químico que genera una falsa sensación de felicidad en esta aventura se encontrará con el nazi de los nazis Gering como dato curioso hay que decir que este personaje o esta persona mejor dicho fue un as de la aviación alemana este álbum de la escuela franco-belga ha sido creada por el guionista Becker y el genial artista David Etienne que hacen fácil lo difícil este tándem imprime un ritmo casi cinematográfico a este cómic con unos diálogos muy ágiles que te permiten disfrutar del te veo en sí y aunque la historia pueda resultar familiar creo que este cómic es una joya para toda persona que quiera dedicarse al noveno arte por lo bien que está construida para que el lector nunca pierda el interés por otra parte es una crítica al totalitarismo nazi lógicamente extrapolable al comunismo que hay que recordar que durante la segunda guerra mundial o durante un tiempo prácticamente fueron aliados en la que en este caso se hace una crítica a la irracionalidad y el sinsentido del racismo así como a la experimentación científica sin cuestionamientos éticos pues para los nazis el fin justificaba los medios mostrándose su protagonista por otra parte contrario al magnicidio le llaman bolger y con un chasquido te traslada en su delorean de regreso al futuro a un momento bonito de tu infancia bienvenidos niños perdidos durante los próximos minutos está prohibido crecer draco dormiens nuncum titilandus bienvenidos a nunca jamás hoy vamos a hablar de harry potter y la piedra filosofal para empezar explicaros que harry potter y la piedra filosofal llegó a la gran pantalla en 2001 dando el pistoletazo de salida a una de las series de películas más rentables y populares de la pasada década basada en la primera novela de la serie de libros escritos por jk rowling harry potter y la piedra filosofal narraba las peripecias de un huérfano muy especial harry potter y el niño que sobrevivió buena suerte harry potter desde muy temprana edad rowling quería ser escritora escribió su primer libro que era una historia sobre un conejo llamado rabbit con 11 años con 11 años escribió una novela sobre 7 diamantes malditos y lo que les pasaba a las personas que los poseían como podéis ver eran unos proto-horrocruxes la idea de harry potter le surgió mientras esperaba en el andén la partida de un tren para realizar el recorrido manchester-londres lo hacía para visitar a sus padres allí vio a un niño con gafas que le recordó a ian potter un amigo de su infancia por primera vez apareció la imagen de harry el joven aprendiz de mago que le cambiaría la vida a jk rowling en 1990 rowling sufrió un duro golpe ya que su madre falleció de esclerosis múltiple entonces ella se mudó a vivir a portugal donde se casó y tuvo una hija este matrimonio no funcionó y fue entonces cuando se mudó a la capital de escocia edimburgo para estar cerca de su hermana y poder cambiar su vida totalmente esa fue su peor época porque no conseguía trabajo y tenía que cuidar a su pequeña hija en aquella época sobrevivía con una pensión de 70 libras estamos hablando que son unos 80 euros aproximadamente esto solo le daba para alquilar un pequeño departamento con dos habitaciones rowling seguía con la idea de confeccionar un texto sobre el chico que estudiaba magia pero con la muerte de su madre y las dificultades económicas se sumergió en un pensamiento negativo tan fuerte que le diagnosticaron depresión crónica y hasta contempló el suicidio pero se avecinaban grandes cambios para rowling ya que como su hija no conciliaba el sueño rowling salía por las calles de edimburgo ya que el traqueteo del cochecito le permitía dormir a la niña entonces con la niña dormida entraba en alguna cafetería pedía un café y un té y así en las servietas del restaurante empezó a escribir harry potter la cafetería elephant house fue el lugar que vio nacer a harry potter ron weasley hermion granger albus dumbledore entre muchísimos otros personajes en 1995 rowling ya tenía listo su primer libro harry potter y la piedra filosofal la escritora presentó su proyecto a diversas editoriales pero siempre encontraba la misma respuesta negativa que la literatura para niños no daba las ganancias necesarias para realizar una inversión vamos unos genios después de varios intentos dio con la editorial blomsbury que aceptó publicar el primer libro de harry potter y le pagó 2.500 libras unos 3.000 euros aproximadamente el libro se publicó en 1997 lo demás ya es historia harry potter vendió 500 millones de copias y fue traducido a 63 idiomas la economía de rowling cambió radicalmente convirtiendo a la escritora en una de las 10 mujeres más ricas de gran bretaña superando a la propia reina y fue la primera escritora de la historia que obtuvo ganancias por más de mil millones de dólares con el éxito descomunal del libro era cuestión de tiempo que hollywood pusiera sus ojos en la adaptación de la obra a la gran pantalla y así fue se contactó con steven spielberg para que fuera el encargado de adaptar la piedra filosofal al principio el director pensaba que esta sería una película de animación pero tanto warner como rowling descartaron esa idea después de seis meses trabajando en la adaptación lo dejó este alegó que no se sentía preparado para hacer una película para niños entonces se pensó inmediatamente en chris columbus quien tenía muchísima experiencia en rodar con niños ya que había hecho muchísimas películas familiares como por ejemplo los goonies o solo en casa para el papel protagonista la primera opción fue hail joel osmen este es más conocido por su papel del niño del sexto sentido sin embargo jk rowling exigió que los actores protagonistas fueran británicos además el equipo de casting prefería que harry potter fuese encarnado por un actor totalmente desconocido eso llevó a que se convocara un multitudinario casting al que se presentaron miles de niños pero chris columbus quedó cautivado desde el principio por daniel radcliffe al que ya había visto anteriormente en la miniserie david copperfield yo harry harry potter rupert green el actor que interpretaba a ron weasley consiguió el papel de una manera muy peculiar durante el proceso de casting green vio que muchos niños estaban enviando cintas de ellos mismos haciendo el papel como el actor estaba muy interesado en poder formar parte de la película decidió enviar un vídeo muy diferente que llamaría la atención se vistió como su maestra de teatro y creó un rap específico donde cantaba lo mucho que quería estar en la película rupert green envió esa cinta y al poco tiempo los productores le ofrecieron el papel me llamo ron ron weasley para el papel de la amiga inteligente y obsesiva por los estudios hermione granger se buscaba a la niña perfecta ya que como el personaje estaba basado en la propia rowling a los 11 años buscaban un perfil muy concreto pero de todas las actrices que se presentaron una destacó por encima de todas esa era Emma Watson una niña que nació en Inglaterra y que desde muy pequeña se formó en Oxford Theatre Arts y que su gran sueño era la actuación incluso estaba obsesionada en conseguir su sueño fue esa obsesión la que la llevó al casting y le dio el papel de la mejor bruja del mundo soy Hermione Granger para conseguir el resto del reparto no fue tarea fácil por ejemplo los productores querían que Richard Harris interpretara a Albus Dumbledore pero este rechazó el papel hasta tres veces incluso se pensó en Ian McKellen quien de haber aceptado hubiera interpretado a los dos magos más poderosos del mundo Albus Dumbledore y Gandalf pero gracias a la neta de Richard Harris quien le dijo a su abuelo que si no aceptaba el papel le dejaría de hablar para siempre Harris aceptó el papel comprometiéndose a participar en todas las películas tristemente este actor fallecería a causa de un cáncer en octubre del 2002 pudiendo interpretar el papel de Albus Dumbledore en solo dos películas la elección de Alan Rickman como el increíble profesor Snape fue petición de la propia J.K. Rowling y fue el único actor al que la escritora le explicó toda la historia de Harry Potter incluido el final de la historia para que así de esta forma el actor pudiera saber cómo interpretar a su personaje correctamente en esta película se contrató a los mejores actores británicos para el resto de personajes como por ejemplo a Maggie Smith como la profesora McGonagall Robbie Coltrane como Hagrid John Hart como Ollivander o Warwick Davis como Flitwick hablar de la franquicia de Harry Potter conlleva utilizar varios adjetivos entre ellos única especial maravillosa pero sobre todo estas películas son mágicas jamás se había visto en el cine una saga que tardara años para contar una narrativa de esta manera de todas las películas la piedra filosofal es la más infantil o familiar hubo un crítico que de forma muy acertada dijo que es el mago de Oz de los tiempos modernos al ser la primera película estableció las bases de todo y cómo funcionaba el mundo mágico es en esta película donde conocemos el significado de la palabra magel magel gente no mágica los preparativos para el primer curso bienvenido al callejón diagón veremos por primera vez el castillo de Hogwarts y aprendemos el primer hechizo wingardium leviosa el hechizo que sirve para hacer levitar todo aquello que queramos para elevar todavía más tan grandioso contenido tenemos al legendario John Williams a cargo de la banda sonora el talento de Williams es de sobras conocido pero en esta película crea una banda sonora realmente mágica no hay ni un solo tema que sea flojo cada tema es mejor que el anterior y gracias a John Williams es oír las primeras notas y trasladarnos directamente al mundo mágico para que la cosa funcionara se buscó un guionista que supiera adaptar los libros de Rowling este fue Steve Klops para esta película Klops prescindiría de los apuntes de Warner y trabajaría sobre el libreto original el resultado es de sobras conocido dos horas y media de película que adapta de manera muy muy fiel la novela original sin saltarse casi ningún detalle y a su vez creando una ambientación mágica única y reconocible que encantó tanto a mayores como a pequeños La piedra filosofal es una película para todos los públicos pero en especial para los más jóvenes es una aventura fantástica que favorece la introducción del público en el mundo mágico de una manera fácil atractiva y accesible y ahora vamos a la sección que más os gusta curiosidades como primera curiosidad es que Harry Potter y la piedra filosofal es la única película donde vemos al sombrero seleccionador colocando los alumnos en las cuatro casas de Hogwarts por cierto la línea que vemos que el sombrero envía a Hufflepuff Hufflepuff es la hija del propio Chris Columbus como segunda curiosidad tenemos que es la única película donde Harry no lanza ni un solo hechizo como tercera curiosidad tenemos que para que pareciera que las velas flotaban en el gran comedor se usaron soportes con forma de vela dentro de ellas había aceite y una mecha para poderlas encender estas estaban sujetas con cables para que subieran y bajaran así de esta forma daban la sensación de que las velas podían flotar debido al calor un cable se rompió y una vela se cayó al suelo por suerte nadie se alió herido pero desde entonces en las siguientes películas se usaron velas hechas por ordenador como cuarta curiosidad tenemos que en esta película toda la comida que aparece es real por culpa del calor del set mucha de la comida se estropeaba y olía fatal se intentó cambiar la comida varias veces al día pero esto significaba muchísimo trabajo en las películas posteriores se decidió hacer que la comida fuera falsa como quinta curiosidad tenemos que Rick Meya fue contratado para interpretar al fantasma Pips aquellos que no os habéis leído los libros Pips es un fantasma de Hogwarts que se divierte molestando y gastando bromas a los estudiantes las escenas de Rick fueron eliminadas del montaje final de la película actualmente Chris Columbus para celebrar los 20 años del estreno de la película está trabajando para poder estrenar una versión de 3 horas de su película de la piedra filosofal en esta versión veríamos todas las escenas de Pips todo el esfuerzo y el trabajo para sacar adelante esta película no le salió nada mal a Warner esta invirtió 125 millones de dólares y a día de hoy lleva recaudado 1.007 millones de dólares en todo el mundo la saga de Harry Potter y sobre todo el mundo mágico sigue muy vigente y no solo por la saga de animales fantásticos de la que en 2022 recibiremos su tercera película titulada Los secretos de Dumbledore y que hace muy poco ha salido su tráiler correcto tres puntos para Hufflepuff sino que en el mismo 2022 llegará un videojuego titulado Hogwarts Legacy esto es un juego de rol de mundo abierto ambientado en la segunda mitad del siglo XIX años antes de la historia contada de Harry Voldemort o cualquier otro personaje el día 1 de enero se acaba de confirmar que HBO Max para celebrar los 20 años del estreno en cines producirá una reunión con todo el elenco de la película es decir que la magia que J.K. Rowling creó en una cafetería sigue más vigente que nunca así que aunque seamos muggles o bien magos estamos de enhorabuena porque tenemos mundo mágico y Harry Potter para muchísimo tiempo sin más me despido nos vemos el próximo mes hablando de una nueva película y sobre todo espero que tengáis unas felices fiestas y un feliz año nuevo estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado ahora si les parece conectamos con el planeta radiocine para ver que nos tiene preparado nuestro compañero nuestra antena de plata nuestro gran sabio del cine hola Antonio Peláez con Z estás por ahí qué fuerte me parece qué fuerte María 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 la verdad que la canción lleva a pronunciarlo de María no como lo decimos en español sino como lo dicen un poco los americanos María 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 sí es la canción de West Side Story una vez más conocida aparte está la de I want to live in America pues eso mira esa es la que te lleva a tener un acento en inglés como un poco más español I want to live in America I want to live in America pues eso o I want to live o whatever os está hablando Antonio Peláez desde el planeta radiocine el planeta iba a decir más poblado de la galaxia claro porque está poblado por el cine y por el amor que os tengo a todos vosotros queridos oyentes de directo a las estrellas y querido queridísimo Víctor Víctor Alvarado no la canción de Víctor Alvarado no la compuso Leonard Bernstein ya quisiera ya quisiera o sea de todos queremos ser y no sigo porque hay derechos de autor que son míos pero Víctor la puede cantar bien pero lo que sí queremos hablar hoy es un poco de West Side Story ¿por qué? pues porque a Spielberg le da por hacer un remake ¿era necesario? no está bien bueno vamos que Spielberg tiene dinero para hacer lo que haga gana pues venga pues bravo por ti Spielberg y queremos centrarnos en algunas anécdotas ya no tanto de la película que ha hecho Spielberg ahora y que voy a decirle pobrecito bueno pues que parece que no le está dando muchos resultados económicos y es que de verdad que necesidad había chico Spielberg no sé tú que pusiste de moda los dinosaurios no tenías otra cosa que pensar bueno pues que quería poner de moda Vos Side Story le debió gustar pero lo que tenemos que hacer en cualquier caso es recordar que esto es un musical que se estrenó en el año 1957 ya poco después de la segunda guerra mundial en torno al año 46 pues algunos de sus creadores entre ellos por supuesto el compositor Leonard Bernstein pero recordar que para un musical bueno pues se necesita gente se necesita puesta en escena coreografía producción ¿vale? los musicales de Broadway son una cosa tremenda no son una cosita así de andar por casa salir con una escoba y cantar a I want to break free eso no sirve bueno pues el caso es que querían hacer un musical basado en Romeo y Julieta que enfrentara pues eso a una muchacha judía y a un muchacho católico diréis ¿esto eran los orígenes? hombre claro los orígenes las cosas son diferentes y luego ya cambia y bueno el caso es que el proyecto no no salió no fue adelante fue realizando por ahí Bernstein su musical Candid que luego luego lo compondría al mismo tiempo con West Side Story de tal forma que hubo veces que decía ah pues cambio esta canción de este musical a este otro la verdad que eso sí que es componer a dos manos y con una mano musical y con otra otra pero al mismo tiempo tenemos que recordar también que pues una figura muy muy prominente del mundo del mundo de los musicales como es Stephen Sondheim que ha fallecido recientemente y que bueno el personaje como tal no la persona el personaje aparece en este estupendo musical también en película el debut como director de cine de Lin-Manuel Miranda Tik Tok Boom no no es lo de Tik Tak de Pablo Iglesias es Tik no Tik Tik Boom pues ahí aparece Sondheim por ejemplo si os queréis poner un poco en contexto el que vendría a revolucionar todo el mundo de los musicales americanos entonces entonces era casi como un becario y como habían ido cambiando los equipos que habían hecho pues argumentos sobre todo los que querían hacer las letras le dijeron ah mira tú que eres músico tú puedes hacer las letras porque la música la está haciendo Berstein y él dijo que no hay que lo de la música que lo de hacer solamente las letras no le interesaba que él venía a hacer otro tipo de musical de hecho pasado el tiempo porque lo aceptaría vale se arrepentía algunas de las letras y que no que no interesa imaginaos decir que no quieres hacer las letras de West Side Story total que al final pues el que era su mentor digamos su músico de confianza que le decía chico es que tú si tú quieres hacer tu carrera que quieres hacer letras y música así en en plan Wagner pero un poco más musical acepta esto que te va a venir bien como práctica ya digo que pasado el tiempo tenía algunas frases y demás que son que dice esto no me gusta lo que puse aquí era como muy facilón no era buscar ese sentido o sea trascendencia de los personajes que buscó luego en sus otros musicales pero oye menuda colaboración Bernstein Sondheim que incluso el productor recuerda como una vez le tocaron el musical entero los dos al piano que aquello tiene que ser una cosa espectacular entre unas cosas y otras terminan poniéndolo en marcha en el año 1957 con por supuesto las bandas de los Jets y los Sharks los Jets son los blancos los Sharks son los puertorriqueños hay peleados y la historia de amor entre medias diez años después llega a la gran pantalla y aparte de bueno una actriz que entonces era bastante conocida que sería la que haría de María a pesar de no ser de origen puertorriqueño por supuesto Natalie Wood que no solo puertorriqueña no era sino que sus padres además eran rusos ella nació en San Francisco pero en fin recordemos además esta actriz que murió eso se hacía para otro programa ahogada en misteriosas circunstancias pues bueno pues sería la que protagonizaría musical pero ahí teníamos en un papel secundario a una actriz que llegaría a ser la más premiada yo creo que de habla hispana y una de las más premiadas de todo Hollywood Rita Moreno Rita Moreno que aparece en las dos en la versión del año por caramba del año 61 y la versión actual de Spielberg eso 50 años 60 años después quita que barbaridad como pasa el tiempo el caso es que Rita Moreno que por ejemplo había llegado pues con apenas 11 años a Nueva York donde descubrió el invierno porque cuando vio que los árboles no tenían hojas dijo mamá eso que es y la madre le dijo el invierno Dios mío bueno pues ahí empezó muy pronto a dar clases con el que fuera un bailarín español que era tío de Rita Hayward esto todo se va juntando y termina apareciendo en producciones tan importantes como Cantando Bajo la Lluvia vale donde dice que es que pudo asistir prácticamente no hacía nada pero pudo disfrutar de los grandes números y que Jim Kelly era bueno una persona excepcional y como disfrutó de aquel mítico número de Sinning the Rain y demás y también estuvo pues como ya decimos en West Side Story tuvo incluso un romance con Marlon Brando uy aquella cosa eso fue de sufrir porque resulta que bueno era muy de muy tormentoso tuvo incluso un vamos aborto incluso estaba embarazada de Marlon Brando por un aborto peleas intentos de suicidio lo pasó fatal pero al fin y al cabo reconstruyó todos sus pedazos y hoy en día además es impresionante escucharla hablar con 90 años una lucidez magnífica y con premios tan importantes como lo que llaman la triple corona esto casi es como lo del gran slam de tenis porque tiene Oscar Emmys y Grammy vamos hay una cosa que ella tiene que solamente tienen dos actrices en el mundo que son el Oscar el Emmy y el Tony vamos cine televisión teatro son solamente tanto ella como otra actriz llamada Helen Hayes aparte del Emmy también tiene Grammy o sea es que lo tiene un poquito todo y la medalla presidencial de la libertad incluso actriz de referencia para el mundo hispano que además durante mucho tiempo estuvo haciendo un programa infantil dentro de toda su carrera de todo lo que ha hecho la carrera que dice que es de lo que más alegrías le ha dado porque lo que hacía ella en PBS en la televisión la televisión pública hay televisión pública un poquito así local y renunciada en Estados Unidos pero lo hay del 71 77 de Electric Company y que decía hey you guys y que mucha gente se lo sigue diciendo una impresionante actriz una impresionante película en su momento también ahora con Spielberg siempre es un señor que sabe colocar la cámara y que está en forma y en cualquier caso una obra para reconocer la importante labor que a pesar de centrarse en lo de las peleas y determinadas cuestiones más marginales luego de con el tiempo que todos los hispanos están haciendo por supuesto en Estados Unidos entre ellos nuestra referencia Rita Moreno os ha hablado Antonio Peláez es del Planeta Radio Cine porque queremos ser todos como Víctor Alvarado hay que hacer un musical sobre Víctor claro que sí un saludo un abrazo hasta la próxima bueno bueno llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de directo a las estrellas un abrazo para Antonio Irene Guadalupe Jaime Carlos y Javier si los que hubiese sido imposible realizar este programa espero que usted y usted y también usted o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene